Con más de 38.000 visitantes llegaron a Atlixco en este fin de semana largo, con un 90% de ocupación hotelera y una importante derrama económica para restauranteros y hoteleros y todos los bienes y servicios que se ofertan en el municipio. Durante el puente del fin de semana partió del día 17 al 20 de marzo con la segunda edición de actividades para recibir el equinoccio de primavera. Los locales y turistas fueron testigos de diferentes danzas prehispánicas para recibir la estación del año. Únicamente durante los cuatro días en el municipio se logró recolectar 15 millones de pesos de derrama económica para los atlisquenses. Dentro de estas actividades se presentó la inauguración del mosaico floral, así como obras de teatro, danzas prehispánicas, los voladores de Xochapulco y el tradicional juego de pelota, todo esto en la plazuela de la danza en el emblemático Cerro de San Miguel. La regidora de turismo Valeria Barchaburto mencionó que este fin de semana fue todo un éxito y se vio reflejado en todas las actividades que se realizaron, así como en el aforo que tuvieron hoteles y restaurantes. Esto se realiza por medio de llamadas a los hoteles para tener mayor control de los mismos. Realmente fue excelente, estamos contabilizando aproximadamente 38 mil visitantes en todo lo que fue el fin de semana. Tenemos reportes de actividad hotelera y restaurantera con un excelente flujo. Empezamos actividades desde el sábado, a pesar de que desde el viernes ya teníamos algunos visitantes en el municipio. Según nuestros reportes de la ocupación hotelera, el día viernes estuvimos aproximadamente en un 60% de ocupación. El día sábado llegamos casi al 100% en la mayoría de los hoteles. Se podría decir que a nivel municipio estuvimos en un 95% de ocupación, lo cual fue excelente para la temporada. Día domingo, ya que fue día de puenta, también tuvimos muy buena ocupación hotelera, casi llegando al 80%. Entonces podemos resumir que fue un fin de semana de mucho éxito para todo el sector turístico. Mientras tanto, recordemos que se aproxima otro periodo vacacional fuerte para el municipio, que es el de Semana Santa, y se espera un número mayor de turistas ya que vienen a la zona de balnearios y a la visita de los siete altares, de peregrinaciones y de viacrucis de engrillados, que son algunos de los eventos más buscados por el turista religioso. Y pues como todos sabemos, viene Semana Santa, es una temporada aún más larga y que estoy segura de que con esta tendencia que llevamos de ocupación, se mantendrá para toda la temporada de Semana Santa. Gracias por ver el video.